Me esperaba que fuera el jugador que es, por eso lo elegí, por eso a pesar de que tenían dudas en América de que fuera, yo me aferré a él, a que estuviera dentro de las líneas que yo pretendía, y Rubén Suárez ha respondido como es, como lo que siempre para mí ha sido un excelente jugador. Capitán, referente e ídolo. Rubén Zambuesa levantó el trofeo con gafete en mano. Es el balón de oro y líder del equipo más ganador del fútbol mexicano. Porque es el mejor jugador después de Cuauhtémoc Blanco. Porque es el que va al equipo, es el que trae para allá, para acá, cambia todo. Por la entrega que da en la cancha, cada partido se pone el equipo al hombro, entrega todo. Así lo reconoce el presidente americanista Ricardo Peláez. Mi capitán, y lo he venido diciendo, es un capitán digno de esta institución, porque no solamente pregona ese liderazgo de palabra en el vestidor, lo pregona con el ejemplo en la cancha. Peleando pelotas en área chica, barriándose, y a los tres minutos en el otro lado, y metiendo goles, y gritando, y bajando. Hay que pregonar con el ejemplo también, es un dignísimo capitán. Con humildad, Zambuesa agradece tantas muestras de cariño. Me costó mucho, pero bueno, esto es todo de la vida, esto tiene fútbol, ¿no? Te vas a otro país, la remás con tu familia, y empezar las cosas como querés. La verdad me siento muy querido por la gente, y muy orgulloso de pertenecer a este equipo. Si la gente me quiere tratar como ídolo, bienvenido sea, yo no me la chico nada, trato de sumar, y sumar siempre para el grupo. Iván Zamorano, excampeón y goleador azul crema, también lo reconoce. Y eres un ídolo, lo ha dicho un grande, y te lo digo yo también, que participé en este equipo, y es muy difícil ser ídolo en este equipo, porque este equipo ha pasado muchos grandes jugadores, y tú ya te metiste en el corazón de todo americanista, así que te felicito. Gracias, Bambán, ahora sí me la creo, la verdad. Ahora sí, porque me puedo creer un ídolo, porque me lo dijo otro referente del club, no lo había escuchado por nadie en la televisión, ni en medios, la verdad, es el primero que me lo dice. El 14 americanista suma cuatro títulos con las águilas, está en el mejor momento de su carrera, y sueña con volar más alto en este año del centenario. Miquel Ellanone y Javier Sol, Univision Deportes.